Esto es Minecraft, pero si muero cambio de youtuber Nuestro objetivo es conseguir un diablo Pero que, pero que Ok gente, ahora soy Turbo Y madre mía, donde acabo de aparecer Voy a ir a esto a ver que tal La hora de la verdad, picamos para que Habrá diamante, no habrá diamante A ver, oh gente Tenemos diamantes Ahora soy Ant, a la bestia, que montaño Un portal abandonado Vamos, vamos Tengo hambre ya desde hace... Quítatela, a ver, el portal abandonado A ver, la espada su propia cosa Una al día Vamos a intentar matar al golem Muere ¿Qué? ¿Ahora soy Harder? Vaya, soy hermoso Vamos a por madera, nos vamos a una cueva Y ahora se supone que... ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera! Oh, bien genial, ¿por qué? ¡No, no, no, no! ¡Uf! Hemos regresado Vuelvo a hacer agüita Vale, let's go, uf, aquí es donde me he caído antes ¡Ay, uf! ¿De qué le eces? ¡Oh, diamante! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No